1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10 No digas que lo nuestro acabó No quiero que tú te marches o me debes junto Si no te tengo a mi pena me parece alguien ya ojo Si te quedaras amor sería tan linda la vida Amanecer los adultos sería peinado de mi amor Dime y dime que te dice perdón y dime ¿Quién te ama de noche y dime que te dice perdón y dime? Ay pero dime lo de nuevo que no te escuché Dime y dime que te dice perdón y dime ¿Quién te ama de noche y dime que te dice perdón y dime? Qué cara más bonita tiene esa niña Qué cara más bonita mi verdad Qué cara más bonita yo quisiera enamorarla Qué cara más bonita yo se deja enamorar Oye, oye Cuento yo la veo a ella Siento en mi trío el calor Cuento yo la veo a ella